El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno, en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, damos inicio a este tiempo ordinario. Por eso vamos de verde, después de todos estos tres meses de cuaresma, Pascua, terminando con la solemnidad de Pentecostés. Y tiempo ordinario no quiere decir un tiempo banal o un tiempo sin importancia. Quiere decir que no estamos en uno de los tiempos litúrgicos más fuertes que la Iglesia pone para realzar determinados misterios de la historia de la salvación. Pero este tiempo ordinario es un tiempo importantísimo, porque es en lo ordinario de cada día, en lo cotidiano de cada día, donde se define la vida eterna. En las pequeñas cosas. Muchas veces pensamos que Dios está en las grandes manifestaciones, y es en lo diario, en lo cotidiano, en lo pequeño. Por eso toda la liturgia, también este tiempo ordinario, nos invitan a la conversión. Y el Evangelio de hoy, mira que viene con potencia. Bueno, pues, escuchábamos en la primera lectura del libro del Eclesiástico, a mí me parecía muy interesante, una de las cosas que decía porque dice, no trates de sobornar al Señor, porque eso es un signo de la religiosidad, y muchos tratamos de vivir así nuestra fe. Yo doy para que el Señor me dé, yo hago para que el Señor haga, ¿no? Y en el fondo, tenemos montada esta plataforma de Amazon con el Señor, en el que tú das una contraprestación para que te la devuelva, como si la fe se tratara de que tú pusieras al Señor a tu agrado, a tu conveniencia, para salirte con la tuya. Y no es eso. Por eso hoy, la primera lectura del Eclesiástico, el Eclesiástico es un libro sapiencial, y habla de la sabiduría que viene de Dios. Por eso el hombre que ha descubierto el secreto de su vida, la llave de la vida eterna, pues es dadivoso con alegría. Y si da limosna, no es solo esperando que el Señor se lo devuelva en otra cosa, porque en el fondo, hermanos, podemos estar viviendo la fe con el cielo cerrado, y viviendo en estos rudimentos religiosos para que nos vaya bien aquí en la tierra, y que a mí no se me acerque la plaga, la enfermedad, la precariedad, y en el fondo tratas de hacerlo todo para que aquí te vaya bien. Por eso, ¿dónde se ve quién tiene fe y quién no? En el momento de la prueba. Cuando te viene el cáncer, cuando te viene la persecución, cuando te viene la tribulación, porque cuando todo está tranquilo y estás contento, qué fácil es ser cristiano. Pero cuando viene el momento de la prueba, cuando resulta que a tu padre le diagnostican Alzheimer y ya no te dan ganas de cuidarlo, cuando te dicen que la piedra que tenías en el riñón en realidad es un cáncer terminal, ahí se ve, ahí se palpa. Si había fe o lo que había eran rudimentos religiosos. Por eso, ¿en qué se ve que hay un cristiano? En la capacidad de entrar en la cruz y en el sufrimiento. Por eso, un cristiano vive con alegría las vicisitudes de la vida diaria, de la vida cotidiana. Por eso, la liturgia del tiempo ordinario nos ayuda a esto, a poder enfrentar las situaciones, porque la cruz está anunciada y va a venir estando en la iglesia y sin estar en ella. Pero la diferencia de cargarla con Cristo, a llevarla yo con mis puños, con mi esfuerzo, pues, la cruz te aplasta. Y cuando está Cristo, la cruz se lleva de una manera diferente. Por eso, hermanos, el evangelio de hoy es muy interesante, porque aparece Pedro, que es gracioso Pedro, tiene su simpatía a las cosas que dice, porque él, con toda esa ser bonachón, esa intempestuosidad que tiene en el carácter, le dice al Señor, Señor, ya has visto que hemos dejado todo por ti, te hemos seguido. Y a lo mejor eso es lo que tú piensas. ¿Cuántas cosas me he sacrificado yo? Yo soy de los que voy a misa todos los domingos. Desde los anales de la historia, en mis crónicas que tengo escritas, no he faltado ni un solo domingo a misa. Como si tú al Señor le añadieras o le quitaras algo con tu misa. Todavía no has descubierto que esa es la herramienta que te da el Señor para que tú vivas alegre y feliz. Para que tú vivas unido al Creador, para que tú puedas afrontar los problemas, o quizá estás todavía en la religiosidad, pensando que tú le añades algo al Señor por venir a misa. Porque si tú le añadieras algo al Señor viniendo a misa, no sería omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. No sería Dios si la criatura le pudiera quitar o añadir algo al Creador. Lo único que hace es frustrar el proyecto de Dios porque Dios verdaderamente quiere que tú vivas feliz y te salves. Entonces, cuando tú te alejas de la salvación, te alejas del Creador, en un cierto sentido, este proyecto se frustra. Pero hasta que no descubras que la misa no es para ser buenecito, sino para recibir la vida eterna, pues seguirás viviendo en la religiosidad. Yo por eso, aquí a mucha gente se le aparece la Virgen. A mí cada tres días viene alguien que me dice que vea a la Virgen, que tiene sueños majestuosos, que le habla no sé qué santo, que tiene visiones. Yo normalmente, la manera de erradicar esas apariciones, ¿sabes cómo es? Digo, cada vez que se te aparezca un billete de mil pesos a los pobres. Oye, es milagroso, desaparecen las visiones y las apariciones. Una cosa impresionante. ¿Cómo se erradica eso de las apariciones y las visiones de la Virgen? De repente ella no se le aparece. ¿Por qué? Por lo que decía la primera lectura. Porque cuando Cristo está, das con alegría. Por eso, difícilmente un cristiano será agarrar en el bolsillo. Porque el que afloja el bolsillo, el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, también lo hace con todas sus fuerzas. Pues eso no te supone un esfuerzo ser generoso con tu parroquia, como decía, con los diezmos, con no sé qué, el libro de Eclesiástico, con los pobres, hacer la caridad. Y no quiere decir que no es una lucha y un combate, porque el dinero siempre llama al dinero. Pero, ¿en qué se ve en el signo del dinero? Y tú te puedes escudar diciendo, no, es que yo no tengo mucho, yo soy pobre. Pues fíjate tú que yo he descubierto una cosa, que los que más dinero dan son los pobres. Los ricos, ¿por qué te crees que son ricos? Porque no sueltan un centavo, por eso tienen la cuenta alicatada de billetes. Pero los pobres son los más generosos muchas veces. Aquí en esta parroquia nos hemos ido de peregrinación y se le ha pagado a muchos jóvenes por los pobres de la parroquia, no por los que tienen mucho dinero. Por los que a lo mejor menos tienen y son los que más colaboran. Porque la pobreza o la riqueza no está en la cuenta del banco, está en tu corazón. Y hay gente que es muy rica en el banco y es pobre de espíritu, paupérrima, porque no tiene lo más importante de la vida, que es el secreto de la vida eterna, que es el amor de Dios en el corazón. Por eso San Gregorio Magno comenta el Evangelio de hoy y dice que cuando Pedro dice esto de Señor, nosotros que hemos dejado, tú dices, pero ¿qué ha dejado Pedro por el Señor? Si Pedro era un pobre pescador de Galilea, que no tenía nada, que tenía una barca medio rota, ¿qué ha dejado él? La barca a su familia, ¿qué ha dejado Pedro? No se ha dado cuenta todavía, porque aquí está en el inicio de la vida pública del Señor, Pedro tendrá que pasar muchos, muchos crisoles, tendrá que ser acrisolado y tendrá que experimentar la miseria de su corazón y su pecado para darse cuenta que no ha dejado nada, que lo que ha hecho ha sido ganarlo todo. Porque ha dejado cuatro negocios que tenía malos, porque además, dice la Escritura que no pescaba nada, lo único que pescaba era un resfriado cuando salía por la noche, porque tiene que llegar el Señor y dice, chachos, tirad la res por aquí y tal, para que pesquen algo, porque Pedro no pescaba nada, encima era mal pescador. Pues no ha dejado nada, lo ha encontrado todo, lo ha encontrado el amor de su vida y por eso, quien ha encontrado el amor de su vida puede decir con el salmista del cantar de los cantares, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Dar por este amor todos los bienes de la casa sería despreciarlo, mirando todo lo que tienes tú en el banco, pagas el amor de Dios, le devuelves a Dios nada de lo que ha hecho por ti, que es abrirte las puertas del infierno para que tú puedas salir de tus pecados. Eso no lo puedes comprar tú con dinero, pero tenemos una mentalidad tan humana, tan chata, tan mezquina, tan terrestre, que pensamos que con el dinero lo compramos todo. Compras a tus hijos, compras al afecto, compras los votos políticos, no sé, lo que quieras. Pues hay cosas que no se pueden comprar con dinero, que es la salvación. Y eso se compra solo en la sangre de Cristo. Por eso, quien ha descubierto esto, dice, ¿qué he dado yo? Yo lo digo muchas veces, yo digo, me acuerdo cuando me ordené sacerdote, salía del expiatorio que ahí fue donde me ordené y había dos chicas, que las pobres, pues en su sencillez y tal, ¡ay, qué alegría, Padre, nos da que usted lo haya dejado todo por el Señor! Me escuchaba en el acento español, que usted se venga aquí a México de misionero, y yo digo, ¿que yo he dejado qué? La Iglesia ha hecho un acto de fe ordenándome a mí sacerdote. Ni con diez vidas de sacerdote le pago yo al Señor lo que ha hecho por mí, ni con diez vidas. Aquí que idolatramos tanto a los sacerdotes, los tenemos como faraones, como Tutankamón en la pirámide, el reino de San Miguel. ¡Pobres hombres! Que hemos encontrado el amor de Dios en nuestra vida y el Señor nos ha empujado y nos ha ido llevando sobre alas de águila para poder decir un día que sí a este jugársela que ha hecho la Iglesia con nosotros dándonos el ministerio ordenado. Igual que tú. ¿O qué te crees? ¿Que estás aquí porque eres buenísimo? ¿Porque eres muy dadivoso, muy caritativo? ¿Porque eres muy bueno en tu trabajo? ¿Por qué estás tú en la Iglesia si no es por misericordia? Porque en la Iglesia están los pobres. Quien está de verdad en la Iglesia, no de cuerpo presente en la misa, quien de verdad tiene su corazón metido aquí, es porque ha descubierto su pobreza. Porque si no te pasas toda la vida creyéndote que estás aquí para ser bueno ni porque eres bueno. Y no se trata de eso, hermanos. Por eso el amor de Dios es gratuito. Por eso el Señor hoy le dice a Pedro frente a esto que él le dice, le responde diciéndole te aseguro que nadie que deje padre, madre, casa, hermanos recibirá aquí el ciento por uno. Pero lo importante no es eso, sino la vida eterna. Que es con lo que termina pero es lo más importante. Lo más importante no es que recibas aquí nada. Porque verdaderamente quien deja algo por Jesucristo experimenta la alegría. ¿Tú te crees de verdad que las que están en un convento, jóvenes, que entran y mueren para el mundo y dejan la sexualidad y dejan el proyecto de familia de ser madre o los monjes o los curas que se hacen célibes por el reino de los cielos, ¿tú te crees que están frustrados y amargados? Pues el que esté frustrado y amargado es porque no vive su ministerio ni su vocación como tiene que vivirla. Porque no hay mayor alegría que dejarlo todo por el Señor, te lo aseguro. Ningún casado tiene la alegría que puede tener un sacerdote o una monja unido a Jesucristo verdaderamente. Porque el amor humano te puede ayudar a trascender y a ver el amor de Dios y el matrimonio debe llevarte a Jesucristo. Pero es solo una primicia. Pero quien vive ya unido aquí a Jesucristo en la tierra, no hace falta que seas pura monja, quien vive de verdad unido al amor de Dios, ya tiene esta alegría que huele a eternidad, que sabe a eternidad. Por eso el Señor hoy nos dice esto a ti y a mí. Todo lo que dejes, tranquilo, que no caerá en un saco roto. Porque hoy el mundo vive así. ¿De qué te sirve tu Dios? Si mira, mira cómo te va, se te ha muerto no sé quién. Si mira la enfermedad que tienes, si mira los problemas que tienes, ¿de qué te sirve ese Dios tuyo del que hablas? Y eso es lo que te dice la voz de Satanás, lanzándote los dardos. Pero es que el Señor lo que te ha prometido no es aquí. Eso es la añadidura, las sobras. Lo importante realmente es la vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Si te vas a ir al infierno, ¿de qué te sirve aquí? Por eso un cristiano puede sufrir, porque tiene la perspectiva de la vida eterna y cuando tú no tienes la mirada en la vida eterna, tú vives para ser feliz aquí, no puedes sufrir ni esto. Por eso, por no eludir el sufrimiento un poquito aquí en la tierra, te metes en sufrimientos mucho mayores que son los de los tormentos eternos. Por eso, ¿tiene un sentido o no tiene un sentido el combate de la fe? ¿Tiene un sentido o no tiene un sentido el ser cristiano, el defender tu fe frente a los pecados? Por eso, en este camino del que habla el Evangelio de hoy, no estamos exentos ninguno de caer, de salirnos del camino. Pero la buena noticia es que estará la posibilidad de retornar a este camino y volver cuando el Señor nos dé licencia. Porque a lo mejor un día dice hasta aquí ha llegado tu tiempo. Por eso, hermanos, lo que dice el Evangelio más claro, el agua. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Por eso se anuncia la persecución y por eso Jesús en el sermón de la montaña, Jesucristo dirá dichosos vosotros cuando os calumnien, os injurien y digan toda clase de mentiras por la causa de Dios. Porque vuestro nombre estará inscrito en el libro de los cielos. Así que si te persiguen por estar en la iglesia, enhorabuena. No hay que lamentarse de nada ni pasarte la manita. Dichoso tú, verdaderamente. Porque tu nombre estará inscrito en el reino de los cielos. Que yo sepa, aquí en México poco se persigue por estar en la iglesia. Se podrán reír, hacerte burla, pero aquí la persecución, la persecución en África, que los queman por ir a misa, eso es persecución. ¿Eh? O en la India que los despellejan vivos, eso es persecución. Aquí las persecuciones, me río yo de las persecuciones. Aquí, gracias a Dios, dentro de lo que sea, pero estamos en un estado católico que no somos perseguidos por nuestra fe hasta el día de hoy. Había otro tiempo en el que sí, hace menos de 100 años con la cristiada, estas tierras de Jalisco están regadas de sangre de mártires y de santos que han dado su vida por la persecución seria. ¿Eh? Pero por el momento así sufrir por la causa de Cristo, ¿eh? Si es el cumpleaños de tu suegra, me entiendes, que no puedes ni verla el domingo y te dejas la misa por ir al cumpleaños de tu suegra, ¿qué persecución más necesitas? Si tú no necesitas persecución, a ti te tocan un poco las palmas y dejas a Jesucristo por un plato de lentejas. A ti no te hace falta que te persigan. Ya con la persecución que tienes tú del cuerpo, la carne y el mundo, ya tienes bastante. ¿Eh? Todavía hace falta que recorras un poquito de camino para que el demonio empiece a tentarte, porque el demonio se mete con los santos y con los que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios. Así que pidámosle al Señor hoy que nos conceda esto, ver qué hemos dejado tú y yo. Seamos sensatos, seamos sinceros, qué hemos dejado nosotros por el Señor. Si supiéramos que la alegría de la vida es vivir unidos al Señor, estar en la iglesia es con mucho lo mejor, no te lamentarías, sino que te alegrarías de estar con el amado, como el hijo que se queda en la casa y no reconoce, se piensa que el que se ha ido a este le matas el novillo cebado, hijo mío, todo lo mío es tuyo, lo tienes todo, qué más te puedo dar. Si no has descubierto todavía eso, ¿cuándo lo descubrirás? Pídele al Señor que te haga ver que vivir en la voluntad del Señor es con mucho lo mejor. Que así sea. Pídele al Señor